En esta sociedad en que vivimos, los jóvenes son muy importantes. Esa es una pregunta, profe. ¿De verdad usted cree en nosotros, los jóvenes? ¿Usted cree que puede salir algo bueno de ahí? ¡Pap! ¡Puro delincuente! Sí, yo creo en los jóvenes. Yo creo en los jóvenes por su perseverancia. Yo creo en los jóvenes porque no nos rendimos. La juventud es cual semilla que en la tierra Dios sembró. Yo creo en los jóvenes. Porque defendemos la vida. Yo creo en los jóvenes. Te esperamos este próximo 31 de enero. Día Nacional de la Juventud. A las 3 de la tarde en la Plaza Juan Barón de la Avenida George Washington. Yo creo en los jóvenes. ¡Jóvenes defensores de la vida! Soy joven.